Yeah, MC lo cree con el S.C.O.F., dale play, güey, de la S.A.V., de las S.C.O.F. producciones, seguimos haciendo canciones, lo que nos inspira a la vida, así suena loco, así suena. La vida me ha enseñado a valorar lo que tengo, a ser fuerte, y luchar por los sueños, gracias a ellos estoy donde estoy cabrón, en este lugar por una misión, y es que sin esfuerzo no se consigue nada, para afrontar los problemas, da la cara, nadie me para, cuando tengo un propósito y lo quiero cumplir, y más si me gusta nunca me voy a ir, es mi pasión y para todas las vidas será, por siempre me mantendré. Música real, desde el puerto de Mazatlán, haciendo buen track con calidad, siempre nos mantenemos, firme pa' lo que sea, listo pa' la batalla, como soldado de guerra, preparado para lo que venga, que la vida es perra. La vida me ha enseñado a valorar lo que he logrado, lo que con esfuerzo he conseguido, y es por eso que fui firme por este rumbo, si la vida me ha enseñado, a valorar lo que he logrado. Lo que con esfuerzo he conseguido, y es por eso que fui firme por este rumbo, si la vida me lo he enseñado, a valorar lo que he logrado, lo que con esfuerzo he conseguido, y por eso, por el camino. Por el camino, gracias a Dios que sigo vivo, me miro, ponen fuerza todo lo que he adquirido, ya cuantas veces he creído, que he encontrado mi destino, y voy por él, porque la vida me lo he enseñado. La vida me ha enseñado a valorar lo que he logrado, lo que con esfuerzo he conseguido, y es por eso que fui firme por este rumbo, si la vida me lo he enseñado, a valorar lo que he logrado, lo que con esfuerzo he conseguido, y es por eso que fui firme por este rumbo, si la vida me lo he enseñado, a valorar lo que he logrado, lo que con esfuerzo he conseguido, y es por eso que fui firme por este rumbo, si la vida nos enseña de todo un poco. Seguimos loco, desde las coproducciones, seguimos haciendo canciones, se lo cree con el escop, representando el 2015.